Hola, yo soy Mami y esta es la segunda parte de esta serie de charlas y ahora nos toca hablar sobre el futuro. El futuro. Este tema también ha estado rondando mi cabeza un montón de tiempo y desde hace como un mes estoy pensando así como el futuro, el futuro, el futuro, el futuro y normalmente estas ideas pues las pienso todo el tiempo y me ha pasado que en las noches pues es cuando cuando me llegan estas cosas que quiero platicar y ahorita es súper temprano de hecho me paré muy temprano y ahorita creo que son como las 7 porque no podía dormir y dije pues voy a grabar y aprovechar para contarles y para platicar de esto con ustedes porque el futuro pues ya es hoy cuando yo era pequeña en el año 2000 pues decía no en el año 2000 ya aparte de lo del fin del mundo que hablamos el vídeo pasado el año 2000 va a ser el futuro o sea va a haber carros que vuelan va a ser todo súper diferente de hecho pues yo me acuerdo mucho que mi papá tenía unas revistas donde hablaban sobre pues unos carros futurísticos que eran como para una persona y que tú anduvieras así en tu carro o sea veías patinetas que volaban o naves espaciales o sea cosas así que tú dices eso ya era el futuro no como igual no veías los supersónicos a lo mejor muchos son muy pequeños y no saben de lo que hablo pero es una caricatura donde el tiempo se desarrollaba en el futuro y vivían pues en casas en el cielo no utilizaban carros sino naves espaciales todo era automatizado tenían una robotina que era la chica que les ayudaba a limpiar pero pues era un robot igualmente podías estar haciendo una videollamada todo eso que ya se puede hacer ahora pues es el futuro no saben cómo me emociona hablar sobre este tema porque o sea ya estamos en otro en otro lugar en otro nivel donde esa expectativa que yo tenía ya se cumplió y estamos en un avance tecnológico muy rápido entonces imagínense en 10 años cómo va a ser el futuro o sea me explota la cabeza y me emociono porque es muy loco es muy loco pónganme aquí en los comentarios ustedes cómo se imaginan el futuro porque para mí el futuro pues era eso digo nada más falta que que mi coche vuelve no pero ya hay drones hay aviones que que se convierten en carros o aviones controlados por control remoto o sea esto ya es un pasito más adelante del futuro por ejemplo ahorita los niños están tomando escuela a distancia cuando se iba a pensar que la escuela no iba a funcionar como la conocíamos antes o sea estoy muy loquita y es muy temprano pero bueno entonces ahorita estoy hablando con ustedes digo no en directo pero o sea yo puedo hacer una videollamada a quien yo quiera en mi teléfono o sea los teléfonos son una máquina súper inteligente tú tienes toda la información al alcance de tu mano justo el otro día platicaba con mi chico con mi chiquitín o sea conmigo sobre sobre eso porque decía pues cómo se usan las enciclopedias imagínense o sea a mí me tocó hacer trabajos donde ahí vas a la enciclopedia de tu casa y si no tenías lo que buscabas tienes que ir a la biblioteca y andar buscando en qué tomo estaba y buscar pues todo la información de lo que tú necesitarás y pues era un digo era lo que estábamos acostumbrados a hacer no y ahora es tan fácil que tienes toda la información si tú de repente dices qué significa esta palabra lo buscas y ahí está la información o si quieres saber cómo llegar a tal lugar o etcétera pues ahí está en buscas en google y todo todo puedes encontrar no o lo que necesites al momento como cambiar un foco como reparar no sé no un calentador etcétera no todo lo puedes buscar en internet y normalmente pues casi todo está y la vida es tan tan fácil y tan sencilla que esto nos permite avanzar mucho más rápido en todo entonces eso ya es un futuro muy loco yo tengo una aspiradora que es de esa de la rumba aspiradora robot eso es el futuro apenas manejé un carro un tesla y aquí si no lo han visto les dejo el vídeo en la descripción es muy loco porque el carro se maneja solo o sea se maneja solo digo tiene algunos errores pero ya para que tú digas este carro se maneja solo o sea ya es es el futuro chicos estamos viviendo una era muy loca muy cambiante y a pasos agigantados o sea estamos en otro nivel ya entiéndanme y y pues pues qué más no o sea si ustedes si no conocen los supersónicos vean un capítulo y chequen y se van a sentir súper identificados o sea muchas cosas ya las hace una máquina también por ejemplo puedes comprar por internet o sea también eso es como loco yo al inicio cuando empezaban como lo de las compras por internet pues ya sabes no de pues es muy muy diferente no a lo mejor te estás acostumbrado a ir y ver las cosas a mí no me gusta tanto tanto comprar por internet porque me gusta medirme las cosas y y pues todo eso no pero a lo mejor pues hay cosas que sí puedes comprar por ejemplo pedir el supermercado por internet ya es como loco a lo mejor ustedes algunas personas si se van a identificar conmigo pero otros pequeños que digan ahí esta chica está loca porque pues eso ya es parte de su realidad y de su cotidianidad pues poder poder hacer todo esto y estar en videollamada o en conferencia o hablar por discord por ejemplo se ponen de acuerdo los niños para hacer sus trabajos todo desde sus casas y y pues ya no la escuela es como una experiencia totalmente súper diferente no y a lo mejor pues el futuro es raro no a lo mejor ya no se necesita salir y menos ahorita no ahorita no salgan quédense en su casita pero todo lo que necesitamos pues lo podemos tener aquí es raro es muy raro a mí me gusta mucho pasear y así pero también le he encontrado un una una forma de vida que va a estar en la casa porque desde el internet pues puedo hacer muchas cosas y y pues seguir adelante con la vida no igualmente pues los viajes al espacio ya están siendo digo no accesibles para mí pero al inicio pues sólo si querías ir al espacio era pues estudiar para para poder llegar a la nasa y poder ser seleccionado y poder viajar no al espacio pero ahora con con virgen y todos estos prototipos que puedes ir ir al espacio y que pronto podamos tener viajes espaciales o sea eso es loco 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 igual la aviación pues antes los boletos de avión eran muy muy caros y ahora mucha gente puede acceder a un precio muy económico para poder viajar y y pues eso es el futuro o sea puedes pedir comida a través de una aplicación puedes pedir un taxi a través de una aplicación puedes pedir lo que tú quieras a través de una aplicación y te va a llegar a la puerta de tu casa díganme si eso no es el futuro o sea si es el futuro es el futuro en serio y pues ya no sé qué más les puedo les puedo contar sobre mi futuro sólo que se avecinan cosas que desconocemos que no sabemos cómo vaya a ser todo en adelante si vaya a ser un futuro bueno si vaya a ser un futuro malo depende también pues de todos nosotros que hagamos un futuro mucho mejor del que tenemos ahorita y seguir desarrollando y tecnologías y cosas nuevas y usar el internet para un provecho pues bueno no para crear no para destruir y tratar pues de usarlo productivamente digo también es bueno relajarse y así pero si tenemos tantas herramientas a nuestro alcance pues qué mejor que usarlas y más ahorita que estamos confinados y podemos hacer de este un mundo mejor pues súper no ponganme aquí en los comentarios lo que ustedes quieran contarme acerca del futuro y sobre lo que ustedes crean que sea bueno que podamos tratar aquí y ya miren con que acabemos este año todos que ya no falte nadie más creo que el futuro es bueno para para todos y pues adaptarnos a las circunstancias que estamos viviendo mundialmente no les puedo asegurar que esto pasará porque antes si decía no vamos a salir de esto y va a pasar y pues con la incertidumbre pues quién sabe no pero ahora ya no sé si en realidad vaya a acabar vaya a pasar y pues también yo creo que esto va va a ser un cambio significativo en muchas personas porque a lo mejor antes podías estar en un concierto o no sé en lugares donde se reúne mucha gente no o en el centro de la ciudad o etcétera no pero ahora pues ahorita fue esto no después quién sabe no como que mi mente cambió y piensas ya como que mucho más adelante no no sé no sé no sé no sé no sé de por sí es complicado no todo pues bueno ya voy a dejar por aquí el vídeo y espero leerlos muy pronto y continuar si les gusta con esta serie y si no pues ya saben que hay vídeos aquí en mi canal los invito a suscribirse y les dejo mis proyectos alternos también en la descripción y nos estamos escuchando por aquí cuídense mucho los quiero mucho y estén seguros bye